Muy bien, continuamos con más de eCultura y ya la tenemos aquí a ella porque hace un par de semanas atrás fue el día de las bibliotecas populares. Un muy lindo día para charlar un poquitito de estas instituciones que realmente son sumamente importantes para los barrios, que no solamente como una biblioteca popular lo es, tienen historia y digamos contenido en lo literario, en lo institucional y demás, sino que también muchas veces son espacios de lucha, espacios de contención, espacios que son manejados por los mismos y las mismas integrantes del barrio, de aprendizaje también. Tienen mucha historia y estoy segura de que la mayoría no sabe la cantidad de bibliotecas populares que tenemos en la ciudad porque incluso uno se sorprende del número que hay y de la vigencia que tienen. Así que bueno, para eso y para hablar un poquitito de todo lo que se viene, de lo que están haciendo y demás, la tenemos a ella que es la que está en los hilos del títere de todas estas bibliotecas populares. Ale Continancia, que justamente es asesora de las bibliotecas que tenemos en nuestra ciudad. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contentas de que se acuerdan de las biblios. Ya me habían invitado de un día que no podía venir, pero bueno. No pasa nada. Dije, se van a olvidar de las bibliotecas. No, por favor. Sí, son tan importantes. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Bueno, un poco este día imagino que surge por este lado, ¿no? Por el lado de cuando son día D decimos, ah, es cierto, mirá, che, qué bueno. Vamos a hablar de las bibliotecas. Como surgió en este momento, entonces me parece que siempre es un buen tema para hablar. Sí, bueno, Bahía tiene, o sea, tenemos un consejo de bibliotecas que hay 20 bibliotecas, pero aparte hay más cantidad de bibliotecas populares que por ahí no se acercaron al consejo, no tienen la asociación civil organizada, pero están funcionando como bibliotecas. 20 son un montón. 20 son un montón. Igual no hay en todos los barrios y hay otro montón que ya están funcionando, pero bueno, por ahí no tienen el presidente. Claro, ¿cómo se gesta una biblioteca popular? Y es una, se reúnen los vecinos por una necesidad cultural de satisfacer necesidades de lectura, recreativas, educativas. Y bueno, encuentran un local, un garage en la sociedad de fomento, en alguna salita. Y ahí empiezan como a recaudar los libros, a juntar los libros que tienen en el barrio y ver cómo se organiza el préstamo. O sea, ni siquiera necesitan en un principio un bibliotecario. Claro. Surge de una necesidad. Y bueno, es ponerse a trabajar como a veces necesitan el asfalto o que haya una escuela o una salita médica. Bueno, es un lugar de encuentro democrático donde se juntan. En Bahía hay algunas que tienen cuotas fijas, otras que los socios deciden qué cuota pagar o es medio a la gorra, como era en Bellavista, voluntario. Y luego cuando quieren dar el segundo paso es como que organizan la asociación civil, que es sin fines de lucro. Entonces garantizás que haya un presidente, un secretario, un tesorero, que se rinda los fondos que se manejan. O sea, después empiezan a comprarse libros porque los chicos necesitan tal libro o quieren leer tal cosa porque está de moda o es necesaria. O sea, la idea es el tema de los libros, pero a veces empiezan a organizar otras actividades culturales. Por ahí un simple bingo para juntar plata o quieren que en el barrio se dé un taller de apoyo escolar, de inglés, de ajedrez. Claro, se empiezan a sumar cosas. Entonces empiezan a ver qué necesidades quieren satisfacer. Por ahí quieren aprender un idioma o juntarse a tejer el crochet, al crochet. O sea, son infinitas las necesidades y bueno, y se organizan. ¿Por qué? Porque cuando vos formás la asociación civil, por ahí a veces tenés ciertos, podés recibir donaciones, tenés ciertos apoyos del Estado. Y las bibliotecas que tienen las asociaciones al día, o sea, todos los años rinden cuentas de eso, reciben una ayuda de Nación desde el organismo que se llama CONAVIP, una ayuda de provincia y una ayuda del municipio. Porque realmente al Estado le interesa que pululen este tipo de organizaciones, de bien público, como los clubes. Uno se encargan del cuerpo y esto es, bueno, de la mente, ¿no? Claro. Y este... Sí, ¿por qué es importante que, digamos, que se geste en cada barrio una biblioteca popular? Porque quizá en la ciudad tenemos como las bibliotecas, seguramente hay muchos nombres, que si querés podés nombrar algunos, que la mayoría de los bayenses si le preguntamos, bueno, bibliotecas que conozcas, y te van a decir la Biblioteca Río Davia, te van a decir la Biblioteca de Bellavista, digo las más, como las más viejitas y que tienen como más trascendencia para la ciudad. Pero digo, ¿cuál es la importancia de que cada barrio se identifique con y se reúna como biblioteca popular? Digamos que no recaiga en capaz que la Biblioteca del Centro, que sí, puede ser mucho más grande, puede tener más infraestructura, otros espacios, sabemos que está la hemeroteca que tiene la Biblioteca Río Davia, digo, ¿no? Que tiene el escenario, que tiene, bueno, un montón de otras cuestiones, pero bueno, siempre nos sorprendemos cuando hablamos de, por ejemplo, la gente que no conoce el teatro municipal y está en Bahía Blanca, digo, también debe haber un montón de gente que no conoce la Biblioteca Río Davia. Entonces, capaz que no sabe que... Capaz que vive en Bahía Blanca y nunca vive en una biblioteca, ¿no? Exacto, sí, hay mucha gente que no sabe que tiene una biblioteca cerca, no sabe cómo es la movida de la biblioteca, porque generalmente la gente lo aprende en las escuelas eso, pero no todas las escuelas tienen biblioteca. Claro, que tienen biblioteca, que los chicos son pequeños, se llevan los libritos. Aprendes el sistema, ¿viste? Claro, los jardines no tienen bibliotecaria, pero entre todos forman la biblioteca de la salita, cada uno llevando su librito. Los libros salen prestados a la casa, o la bolsa viajera. Claro, la bolsa viajera. La valija viajera. Entonces, bueno, las escuelas, todas tienen bibliotecas, pero no todas tienen bibliotecarios. Entonces, si querés un libro, le avisás a tu maestra, va tu maestra, se fija si está. Pero a veces no queda bien el registro, no se sabe si es el libro que pidió está prestado. Por eso es bueno que haya alguien que se encargue, que los arregle, que los organice, que los preste, que los reciba. Y, bueno, los chicos suelen aprender ese manejo en las escuelas, pero no toda la gente pasó por las escuelas, entonces no todos saben que también tienen una biblioteca popular o qué pasa en la biblioteca popular. Cuando está la asociación, hay una cuota mínima, son las cuotas, son muy bajas, realmente muy bajas. Sí, seguro que si hay alguien que no la puede pagar, no se queda afuera, claramente. Claro, o sea, todos pueden usar la biblioteca, pueden ir a leer y hacer los deberes. Lo que por ahí no todos pueden hacer es llevarse el libro a la casa. O te lo prestan un ratito para fotocopiar o una cosa así. Vos en la sala de la biblioteca sí podés usar todos los libros, pero bueno, no todos porque por ahí viene gente que no conocés, le prestás los libros, después no te lo devuelves. Claro, cómo los recuperás. Pero bueno, la idea de la biblioteca popular es que todos puedan acercarse para leer y estar en contacto con la lectura. También hay otros servicios, como son las revistas, o a veces hay discos o música, a veces hay juegos, se le dice biblioteca, a veces hay elementos para los bebés, para estimulación de bebés, se llama bebetecas a veces. Está mal llamado bebetecas, pero bueno, se le dice esta biblioteca tiene bebetecas porque tiene una alfombra con chiches coloridos. Claro, no sabía que existía tampoco. Claro, a veces esos juguetes son caros, no se compran porque los usan durante poco tiempo. Entonces bueno, van a la biblioteca y juegan con otros bebés y pasan un rato. Me acuerdo de la biblioteca de Montehermoso que tiene hasta disfraces para los chicos. Tiene una especie de castillito y aparte de ir a jugar, pueden estar disfrazados. A veces tienen alfombras, entonces están como en su casa, cómodos, tirados en el piso, con almohadones. La idea es que en la biblioteca uno se sienta cómodo como en la casa. Bueno, me acuerdo, viví un tiempo en Barcelona, las bibliotecas tenían unos sillones para tirarse a leer. Realmente vos te ponías a leer ahí, te olvidabas de todo, no te ibas más. Pero bueno, la idea es que vos te sientas cómodo, que el clima, la luz, todo, te haga sentir cómodo para estar leyendo, para estar estudiando. ¿Y cómo ves el estado de las bibliotecas hoy en día? Vos decías justamente esa comodidad de cuando vivías allá, pero ¿cómo está en sí acá? ¿La gente aporta libros? ¿La gente va, ayuda a la biblioteca? ¿Cómo lo ves? Como, o sea, cada asociación civil, de cada comisión, de cada biblioteca, siempre le interesa tener libros que sean un gancho y que se lean. Entonces, sabe, la gente del barrio sabe que en vez de ir a comprárselo, seguro que en la biblioteca este libro que salió está. Entonces, bueno, vos si siempre compras libros, te vas ganando un público que tus vecinos vengan, ¿no? Para eso, la Conavit todos los años invita a todos los bibliotecarios del país a viajar a la Feria del Libro de Buenos Aires, a conocer todas las promociones, paga parte de esos gastos, paga el total de los envíos. Ah, bien. Y paga el 50% de lo que se compre de libros de cada biblioteca. Ajá. Vos vas a la Feria del Libro, bueno, la Feria del Libro dura un mes, pero vas el día de las bibliotecas populares, se llama que es un fin de semana, compras los libros a la mitad y adentro funciona el correo, entonces vos vas comprando y vas mandando. No es que te salís con una valija y tenés que ir a mandarlos al correo, te tenés que volver en el colectivo a la noche con la valija, ¿no? Los vas comprando y vas mandando. Entonces, es bastante aliviado la situación porque, bueno, estás bastante cómoda. Y están las promociones, están los escritores, podés hacer firmar el libro o comprarlo y que te lo mande la editorial. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. O sea, la biblioteca le interesa tener material nuevo, pero también a veces se jubila la maestra de la cuadra o el doctor o lo que sea y dona la colección de libros. O los chicos terminaron el secundario, entonces aparece la mamá con todos los libros de inglés, los diccionarios, la enciclopedia. O la gente cuando se muda también te dona un montón de material, se acerca. Y vos lo que haces es, lo que no tenés y te interesa te lo quedás y lo que no, o lo mandás a otra biblioteca que sabés que lo van a usar. O cada tanto hacemos, se llaman picnic de bibliotecas en la calle Parchape o en otros lugares de la ciudad. Y cada biblioteca vende esos libros que tiene repetidos. Entonces vos llevas ese stock de libros que tenés varias veces o que no tienen mucha salida y o los cambias con otras bibliotecas, los canjeás o los vendés. Y con eso también te entra dinero para comprar el material que necesitas. La biblioteca se puede sostener. Sí, a eso iba más o menos con lo del tema de Estado. Claro, en cuestiones edilicias ponele. Claro, ¿cómo se sostenía? Vos te sostenés con la cuota de socios que es baja, pero a su vez la Nación te da unos subsidios si tenés siempre los papeles al día. O sea, vos tenés que ir demostrando que esa plata que te mandó, tenés que hacer una rendición de cuentas. No sé qué cosas compraste para la biblioteca o compraste más sillas o más libros o tuviste un determinado gasto. Provincia también te manda y ese importe equivale a un sueldo de bibliotecario. Entonces vos con eso cubrís cuatro horas diarias de lunes a viernes para que esté un bibliotecario con ese subsidio de provincia. Y el municipio te da un subsidio anual y bueno, con eso compras libros o te haces cargo, qué sé yo, se rompió el techo. Algo de esos subsidios que, bueno, supuestamente el Estado ha sacado un poco de educación, de cultura. O sea, ¿a las bibliotecas le ha afectado de que les ha sacado algo ese subsidio que les están dando desde Nación o desde provincia? A veces llega tarde el subsidio ese, llega tarde. Y siempre es escaso. Siempre en las bibliotecas hay un montón de gastos. Y como ser los precios que tienen ahora los servicios, pagar calefacción, todo eso, bueno, entonces por ahí la biblioteca no está tan calentita o la señora que va a limpiar va una vez cada 15 días o, bueno, es como que tenés que achicar gastos. Claro. Esa es la realidad que pasa. De todas maneras, en Bahía Blanca, Federico Susbieles sacó este año el plan de fortalecimiento de bibliotecas Mirta Colangelo, que es un proyecto para ir acompañando a varias bibliotecas con su parte edilicia, porque hay una biblioteca como ser que está en terreno fiscal, colgada de la luz. Hay bibliotecas sin conexión de agua, hay más de una biblioteca sin conexión de gas. Cuando fue lo del temporal a la biblioteca Alica le voló íntegramente el techo. Entonces con estos subsidios ya están poniendo el techo, ya están arreglando. La biblioteca de Villavistas también tenía unas pérdidas tremendas de agua, ya hizo el cambio de todas las chapas. Entonces se ayudaron en la estructura de algunos edificios de las bibliotecas. Pero la idea es ir ayudando a todas las bibliotecas. O sea, la Biblioteca Rivadavia como ser, que es una de las más viejas del país. Nosotros en Bahía tenemos la Biblioteca Rivadavia, que tiene algo de, creo que son 145 años. La Biblioteca de White, que va a cumplir 100 años. Y la Biblioteca de Villamitre, que también tiene más de 100 años. Y después tiene bibliotecas de 90 años, como la Biblioteca Borges. La Biblioteca de Bellavista tiene 80. La Biblioteca Braille, 65. Es reimportante la Biblioteca Braille, ¿no? Para la Comunidad de Personas No Videntes. Porque no en todas las ciudades o poblaciones hay una biblioteca para personas ciegas. Pero todos conocen que hay ese tipo de bibliotecas. Que podés ir a sacar un libro común, pero también podés sacar un audiolibro. O podés pedir el servicio de, tenés que estudiar algo y necesitas que te lo lean y quede grabado un texto. Entonces, podés acudir a esa biblioteca para que te graben ese texto. Durante como ser la pandemia, hicieron todo un servicio de... Claro, porque todos en nuestras casas leíamos, pero las personas ciegas no es que tienen un montón de libros para ciegos en las casas. Son muy caros. Entonces, tenían un servicio de lectura de libros, que les llevaba por WhatsApp. Y bueno, después compartían, o sea, en grupos de WhatsApp, determinados momentos o lo que habían escuchado, lo que habían sentido, lo que les parecía la lectura de esos textos. Está bueno, es interesante. Y también ahora están haciendo como movidas tipo de... particulares de la Biblia itinerante y demás cuestiones, ¿no? Bien. Y en la provincia, fines de junio, nos prestó un bibliomóvil que está visitando distintas instituciones de la ciudad. Me encanta que se llame bibliomóvil. Sí, sí. O sea, es... Nosotros tenemos en Bahía el bibliomóvil de Codimat. Pero bueno, por ahí no todos tenemos siempre acceso para que venga y eso. Depende de la empresa, ¿no es cierto? Acá la provincia nos mandó, ya les digo, fines de junio, y más o menos se visitaron más de 40 instituciones. Instituciones o plazas o parques, cuando hay un festejo del Día del Niño, se va con el bibliomóvil, los chicos se acercan a pintar, a escuchar un cuento, a leer, suben, curiosean, miran dibujos. Bueno, a los chicos les atrapa siempre eso. Uno subestima que puede llegar a ser aburrido, le parece, pero uno cuando regala un libro o los chicos cuando vamos con el bibliomóvil, les encanta subir y elegir su libro y bajar su libro y llegamos colchonetas y tirarse en la colchoneta y aunque sea mirar los dibujitos. Pero se portan bien, se tiran, cada uno encuentra el libro a su medida, con letras más grandes, más chicas, con el tipo de ilustraciones o la temática. Y aparte te piden, por ahí hasta son chiquititos, yo quiero un libro de tractor, yo quiero un libro de fútbol, yo uno de terror, yo con corazones, o sea, te da risa, porque la tienen clara que es lo que quieren. Y los atrapa, y miran uno y miran otro y miran otro y a veces no necesitamos cosas tan extrañas o complicadas para atrapar la atención de un niño. Y realmente las maestras se quedan asombradas de que se tiran a leer, de que no se pelean y de que cada uno encuentra su material. Claro, está bueno. Así que está bueno. Ale, ¿dónde puede la gente que está del otro lado saber, digamos, tener como el contenido de, capaz que no sé, te dicen, ay, yo vivo acá, ¿hay alguna biblioteca cerca? Digo, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Algún Instagram que haya? ¿O capaz que tu contacto? Pienso, o capaz que algún lugar que esté como, tenga dudas de cómo gestionar, por dónde ir, ¿cómo puede comunicarse la gente ahí en red? Bien, nosotros tenemos, está desde hace mucho, no es algo nuevo, la página de la municipalidad, en la parte de cultura, en internet, está la página del Consejo de Bibliotecas Populares, que abajo tiene el listado de las bibliotecas, esas que están trabajando en red. Pero aparte hay otras bibliotecas que no figuran en red porque todavía no se acercaron al Consejo, pero que están funcionando. Bueno, ahí pueden, aparecen las 20 bibliotecas. Y están sus contactos. Pueden cliquear y está el teléfono, la dirección, todo. Genial, genial. Bueno, ahí está toda la data. Ahí está toda la data, tal cual. Bueno, Ale, la verdad que es sumamente interesante, está buenísimo que se haya dado este día, como para traer un poco esto de lo que se está haciendo en la ciudad, la movida que hay de bibliotecas, cómo nos encontramos parados, y también la importancia, ¿no? Un poco de recorrer las distintas bibliotecas como institución, ¿no? Importante para cada uno de los barrios, para la ciudad. Así que, nada, agradecerte también y felicitarte por tu laburo, que sabemos que es arduo también, y de estar en contacto con cada una de las bibliotecas, que son realidades súper distintas. Es como, lo decíamos recién, como clubes de barrio, como ir a escuelas, cada una es diferente y tiene también sus particularidades, sus problemáticas, así que, bueno, en ese sentido, también es un trabajo grande. Se complementan con las bibliotecas de escuela, con las bibliotecas de la cárcel, con las bibliotecas de empresas, con las bibliotecas del colegio de arquitectos, de abogados, con las bibliotecas de la universidad. O sea, yo puedo ir a las bibliotecas de la universidad y también consultar libros aunque no sea alumna, o a una empresa, qué sé yo, al centro de psicólogos y pedir algún dato. O sea, en general, en Bahía, todas las bibliotecas trabajan con esa comunidad. Trabajan en red, claro. Trabajan en, sí, sí. No digo que trabajan en red, eso sería lo ideal, pero está esa apertura y esa generosidad de llevar el conocimiento al que lo necesita. Y también, en las bibliotecas se detectan otro montón de problemáticas, porque a veces los chicos que no la pasan bien en la casa o no la pasan bien en la escuela van en el recreo a la biblioteca. Claro. Educación no formal. Claro, porque ahí no les van a hacer bullying o están calentitos o no va a haber la violencia que tienen en la casa. Entonces, hay montones de chicos que van a pasar la tarde, la mañana en la biblioteca y, bueno, también trabajamos con ese tema. Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, gracias, Ale. Y, bueno, cada tanto te traemos ahí para actualizar, si te parece. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Gracias por haberte venido a esta hora, en este día. Es complicado, no cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias por acordarse. Bueno, si les parece, vamos a una pausa y volvemos con más de E-Cultura.